...donde Miller Bolaños es media punta y Brian Angulo, el eje de ataque, ambos muy explosivos. Acá viene Antuna con la velocidad del centro, es bueno... ¡Gooooool de la Chivas! ¡Jota, Jota Macías! Llega atento y a tiempo a la cita y empuja el primero para la Chivas. ¡Fútbol en tus manos! ¡Gelcel Eduardo de la Torre! Bueno, la clásica jugada de Antuna y lo mencionamos que su fuerte más que la definición es esa profundidad, ir al espacio, encontrar la pelota, tiene su mérito cómo mete el centro, ¿no? O sea, de primera no conduce, simplemente observa que va a entrar... Fernando sigue con el esférico, se metió al área, ¡ahora le pega! ¡En el fondo! Gibran, la hut, se lanza y con las dos manos manda la pelota al costado, sigue la respuesta de... ...que está teniendo esa virtud, aprieta y recupera muy rápido la pelota en el partido. ¡Hay sangre, hay sangre del Chapo Sánchez! A unos metros de tina te está tirado del chapito. Sí, y se siente mal, le está saliendo sangre de la frente, no lo vemos nada de bien el Chapo Sánchez. Es que me parece que hay un contacto con el codo en una zona que es muy... A ver, el VAR no lo va a expulsar. ¡Uy, no! ¡No, no! Y aquí está lo de Rivero, no es nada más la altura a la que llega el balón y luego cómo baja. Antonio Rodríguez había alcanzado, pero no toca el balón. Y después, cuando Leandro González Pires la está esperando, el Pocho Ponce comete un error terrible. Angulo, listo. Aquí viene Bryan. ¡Angulo! ¡Palo! ¡El palo le dijo que no! ¡El palo le dijo que no a Bryan Angulo, que tenía el empate, pero no concreta! Si Ponce le regaló un penal a Xolos, Angulo rechazó el regalo. Para Tijuana, pero en este momento Ortiz dice que no más. Señoras y señores, el equipo más popular de México, las chivas rayadas del Guadalajara consiguen la victoria.